Hola, muy buenas tardes, casi buenas noches. Si me pudieran confirmar en el chat, si se escucha bien. Si alguien pudiera escribir en el chat. Bien, hola Seba, se escucha muy bien. Ah, perfecto. Bueno, primero darle la cordial bienvenida, agradecerle el interés por formar parte de nuestra casa de estudios. Como saben, estamos reunidos en una reunión informativa del MBA en Chile, de la FEM. También esta reunión la va a liderar Alejandra Haddad. Alejandra es exalumna de nuestro programa y además actualmente es la directora de la red de graduados. Nosotros sabemos que tomar una decisión así es bastante compleja, requiere mucha información, por lo que los invito a hacer todas las consultas que tengan en el chat. Pueden levantar una manito también que aparece ahí y Karen la escucha, para que la ayuden ahí y le den. Por favor, por favor. Y así que hagan todas sus consultas y vamos a intentar resolvérselas. ¿Alejandra? Sí, aquí está. Ahí aparece. Hola. Hola, muchas gracias, Seda. Muchas gracias a todos. Bueno, nos dejaron esta foto como para contarles, digamos, que más adelante les voy a dar más detalles. Esta es una de las actividades que hacen nuestros alumnos de MBA y que es una visita a Silicon Valley. Y como pueden ver, tuvimos la suerte de conocer Google, entre otras empresas de tecnología. Ahora voy a compartir una presentación y como bien decía Sebastián, la invitación es, ah, por favor, que hagan todas las preguntas a través de la manito o escribiendo en el chat, o si les acomoda, las respondemos al final de la charla. Esta es una presentación, vamos a hablar de nuestros programas de MBA. Ok. Nosotros tenemos varios formatos de programas de MBA y eso responde a una necesidad de la gente. Tenemos un programa que es evening, que es decir, en las tardes. Otro que es weekend, que es viernes y sábado, viernes en la tarde y el sábado todo el día, cada 15 días. Tenemos un programa en Panamá, otro en Antofagasta. Estamos retornando a Concepción después de muchos años, que ese programa parte ahora a fin de año. Tenemos un programa que es el Sunrise, que es un programa que se da en el sector de Centro Parque, del Parque Arauco, pensando en la gente que vive o trabaja en ese sector. Y las clases son de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Y por último tenemos el MBA for America. Este programa lo tenemos desde 1997 y el valor agregado a este programa es que le ofrecemos a los participantes el doble grado académico entre la Universidad de Chile y Tulane University. Más adelante los vamos a ver en detalle, pero explicarles y contarles que estos programas, independiente del programa que la persona cursa, obtienen el mismo grado académico, es el mismo contenido académico y es exactamente el mismo diploma. Eso es muy importante. Bueno, como muchos sabrán y si es que algunos no lo saben, el MBA de la Universidad de Chile está en tres de las mejores de Latinoamérica. El 2019 salimos terceros, este año se rotipe esa posición desde México para abajo. Y esta revista tiene unos rankings de especialidad y somos primeros en finanzas, marketing y operaciones. Es súper importante tener claridad de que en nuestra facultad nosotros ofrecemos programas en las áreas de administración, economía y control de gestión. Tenemos programas de finanzas, de marketing, operaciones, políticas públicas, economía, recursos humanos, control de gestión, contabilidad, tributación. Tenemos al total 23 programas, lo que eso da un marco de académicos y de conocimiento transversal en las áreas de los negocios y la economía. Es decir, somos una universidad compleja, como se dice en el ámbito académico, donde se produce mucho conocimiento y abarcamos todas las áreas. Lo que dice que tenemos un supercuerpo académico de profesores que abarcan todos estos puntos de vista. Aquí les vamos a compartir un pequeño video de por qué hacer un MBA y en la FED. Este es medio pegado. Mejor que Juan lo pongo desde la administración. Bueno, gracias a estos videos, ya que estamos en modalidad virtual, por la coyuntura actual que estamos viviendo, es súper bueno mostrarlo porque ustedes se hacen una idea de la infraestructura que tiene la Facultad de Economía y Negocio. Les voy a compartir un segundo video, que esta es una grabada de nuestro programa de un grado académico. Ah, perdón. ¿Ale? ¿Sí? Ale, lo que pasa es que los videos se están viendo pegados. ¿Te parece si Juan los pone al final? No, no, no. Los dejamos al final. Los pasamos al final, ya. Sí, no te preocupes. Ya. Entonces, sigamos con la presentación y mis disculpas porque en lo personal yo veía perfecto el video. Entonces, todos se preguntarán cuando una persona está vitriñando para hacer un posgrado, en este caso un MBA, se pregunta por qué, por qué postular a este MBA en esta casa de estudio, que es la Universidad de Chile, la Facultad de Economía y Negocio. Bueno, nuestra facultad está en el ámbito de la excelencia porque tenemos una gran trayectoria y contribución en el ámbito intelectual y desarrollo del país y en el extranjero. Tenemos un cuerpo académico de excelencia. Nuestros académicos tenemos una planta. Tenemos aproximadamente más de 100 académicos de dedicación exclusiva. Yo diría que casi el 90% tiene doctorado y el 100% tiene grado de magisteria y doctorado en las mejores universidades del mundo, principalmente en Estados Unidos y en Europa. Junto con eso, contamos con un amplio cuerpo académico part-time. Y estos académicos part-time son personas que trabajan en el ámbito privado o público. Entonces, el equilibrio entre lo teórico y lo práctico en nuestra escuela es súper fuerte porque tenemos el profesor full-time que está generando conocimiento a través de papers, trabajando en consultoría, en fondos, junto con nuestros profesores que también tienen grado académico pero están en el día a día en la contingencia. Como les contaba, somos primeros en las áreas de economía, marketing, finanzas, operaciones y gestión de personas. Y, como también ya les decía, producimos mucho conocimiento. De acuerdo a los working, somos la universidad que más conocimiento produce a nivel latinoamericano. Y lo que les comenté hace un ratito atrás, abarcamos tres áreas. Es decir, somos transversales. Vemos las áreas, digamos, todas las de una persona que quiera cursar un MBA. Somos fuertes en administración, en economía y en control de gestión y sistemas de información. En nuestra facultad y en la Universidad de Chile tenemos muy fuerte el tema internacional. En estos tiempos, digamos, de globalización es súper importante estar conectados con lo que pasa en el mundo. ¿Y cómo tenemos este ínculo internacional? Lo tenemos a través de nuestros docentes, alumnos y relaciones internacionales. A nuestros alumnos les ofrecemos la semana internacional dos veces al año. ¿Qué significa esto? Que dos veces al año, en enero y en julio de cada año, vienen profesores de otras universidades del mundo ofrecernos cursos, aquellos cursos que no están en nuestra playa y que son las últimas conferencias del management. Lo interesante de esta semana internacional es que son cursos que duran 16 horas y las ofrecemos en diferentes formatos. Acabamos de terminar la vigésimo sexta semana internacional, que fue precisamente la semana pasada. Obviamente se hizo en forma virtual y por primera vez abrimos la semana internacional alumnos de otras universidades de la región y tuvimos alumnos de la Universidad de Uruguay. Entonces estamos muy contentos porque a partir de ahora vamos a abrir nuestra semana internacional, ya sea virtual o presencial, a otras universidades de la región, de Europa y de Estados Unidos también y de todos los países que nos quieran venir a visitar. Junto con lo anterior, tenemos cursos que son English for International Business Program, que estos son programas de inglés, de inglés ejecutivo, digamos, para los negocios. Estos cursos de inglés se ofrecen para nuestros alumnos y también se abren a nuestro graduado porque sabemos lo importante que es esta herramienta, digamos, actualmente en cualquier área. Tenemos muchos convenios con universidades extranjeras, estamos trabajando actualmente en generar un doble grado académico, que todavía no les puedo contar, pero con otras universidades extranjeras muy buenas. Tenemos el doble grado de Tulane University, que más adelante se los voy a decir, y tenemos el doble grado para el programa en políticas públicas con Gran Ingen, que es una universidad de Europa. Y otra actividad que hace referencia a la foto con la cual partimos esta charla son los International Studies Seminars, ¿ya? Los programas, el MBA Evening, el MBA de Antofagasta, el Sunrise y el de Concepción, se les ofrece un pool de destinos que pueden visitar, ¿ya? Para este año, obviamente, se suspendió, se está moviendo para el próximo año, pero para este año, los viajes que llegaron en septiembre, les estábamos ofreciendo San Francisco, en Estados Unidos, donde visitan Stanford y Berkeley, para conocer todo lo que es innovación y emprendimiento en tecnología. Y van a ir a España, van a visitar la Universidad Pompeu Fabra, donde van a tener un curso intensivo de marketing digital, Colombia, con la Universidad de Diceci, donde hacen un taller de liderazgo y alto impacto. Y vamos a ir a China también, a Fugan University. Ese programa es más bien cultural, se van a conocer las diferencias entre la cultura occidental y oriental, cómo nos vinculamos de forma diferente, cómo hacemos trabajo, los trabajos y los negocios. Y un quinto destino que vamos a ofrecer en India. Entonces, para el próximo año, la idea es ofrecer estos destinos y probablemente algunos nuevos, dependiendo de cómo se van abriendo los países post-pandemia. Ah, perdón, muy importante. Eso es para algunos programas. Para el MBA Weekend, el MBA Weekend puede participar de estos destinos que les acabo de comentar, pero ellos tienen un viaje que es obligatorio a George Washington University, donde toman dos cátedras. Aparte de tomar estas dos cátedras, los alumnos van a escuchar speakers de empresarios relacionados con los temas que se ven en la universidad y además visitan el Banco Mundial. Normalmente se visita al Banco Mundial, es una visita bastante interesante, nos dan una charla muy interesante y se culmina con una visita a todo el Banco Mundial y almorzando en el casino del Banco Mundial, que tiene la particularidad que hay comida y hay gente de todas partes del mundo. Y por último, el MBA for the America, donde el alumno obtiene el grado de Tulane University y el grado de la Universidad de Chile, tienen que ir durante 10 días a tomar dos cátedras a Tulane University, que es una universidad que está ubicada en New Orleans, en Lusiana. Esta es una experiencia sumamente internacional porque los alumnos tienen clases con alumnos de otros programas de MBA que tiene Tulane University y los grupos de trabajo se conforman con gente de diferentes países. Es decir, que si yo estoy estudiando el programa MBA for the America y tengo que ir a este seminario, voy a tener trabajo en equipo con gente de New Orleans, de Houston, probablemente haya algún programa de Francia o de Italia, hemos convivido también con gente de Grecia, con gente de México, con gente de Colombia, con gente de la India. Entonces, realmente una inmersión internacional a la arena. Es una experiencia muy linda donde se generan muchas redes. Otra cosa que es muy importante y recomendable que cuando ustedes que están, la mayoría está buscando un MBA, fíjense mucho en los rankings y en los reconocimientos. Está ronkeado muy importante porque un tercero nos está validando internacionalmente. Nosotros estamos muy bien, como podrán ver ahí, estamos muy bien ronkeados con diferentes organizaciones, en primeros lugares, top 10. Eso es muy importante, saber el ranking de la universidad donde ustedes van a estudiar. Otra variable muy importante son las acreditaciones. ¿Por qué las acreditaciones? Cuando a mí como universidad me acredito una acreditadora internacional, está avalando mi calidad. La WACSB es el organismo acreditador más importante a nivel mundial. Esta organización está en Estados Unidos y solamente un 4% de las universidades del mundo están acreditadas por la WACSB. ¿Qué significa que nuestro MBA está acreditado? Significa que el MBA de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile tiene el mismo nivel, estándar y exigencias que las mejores universidades del mundo. Para que ustedes se hagan una idea, el proceso de acreditación con la ACSB dura aproximadamente entre 4 y 10 años. Nosotros nos demoramos 6 años y nos demoramos más del mínimo, digamos, con un promedio, porque somos una universidad sumamente compleja. La WACSB no solamente acredita al programa de MBA, sino que acredita a toda la facultad. Entonces, es un trabajo de mirarnos internamente cómo estamos haciendo las cosas, tanto a pregrado como posgrado. Entonces, eso a ustedes les garantiza que la universidad que esté acreditada por la WACSB es una universidad que está con las buenas prácticas y está entre las mejores del mundo. ¿Para qué me sirve también la acreditación? Si yo que vivo en Chile el día de mañana me quiero ir a Estados Unidos a trabajar o a otro país y tengo esta acreditación, es un sello de calidad. El mercado me va a reconocer como un MBA de excelencia. Y eso es súper importante porque la Universidad de Chile y las otras universidades que hay en nuestro país son muy buenas. Hay universidades muy, muy buenas, pero muy pocas tienen esta acreditación. Entonces, probablemente la Universidad de Chile en alguna parte del mundo no la van a conocer, porque a pesar de lo importante que es nuestra universidad, nosotros somos un país pequeño. Pero al estar acreditados por la WACSB es el sello en que cumplimos con los requisitos y con los estándares de las mejores universidades del mundo. Otra acreditación que también tenemos es la acreditación de AMBA. La acreditación de AMBA, esta es una organización de Europa y acredita con un estándar global a solo el 2% de las escuelas de negocio en 70 países. En la WACSB, la acreditación máxima es de 7 años y en AMBA es de 5 años. Un poco AMBA, no un poco, en realidad es exactamente lo mismo que la WACSB. La WACSB a nivel de Estados Unidos y AMBA a nivel de Europa, pero estas dos acreditaciones son reconocidas, digamos, internacionalmente. General AMMI, la red de graduados, es sumamente importante. Un valor agregado que buscan los alumnos, digamos, los potenciales participantes de un programa de MBA, es la red que voy a hacer. En este minuto, digamos, toda red. Para lograr nuevos cargos de trabajo, para lograr emprendimientos, para lograr cualquier cosa, yo necesito generar redes. Nosotros tenemos más de 18.000 egresados, es una de las redes más grandes del país. Tenemos gente de Arica a Punta Arenas, porque como les contaba, tenemos programas en diferentes partes de Chile. Además, gran porcentaje de nuestros alumnos que vienen a nuestros programas de formato weekend son de todo Chile, porque les gusta venir a Santiago a tomar clases y la modalidad de clases así lo permite. Y tenemos graduados alrededor de todo el mundo. Tenemos mucha gente que viene de fuera a estudiar acá. Cada día tenemos más gente, más extranjeros, estudiando en nuestros programas. Porque aparte de los MBA, como les contaba, tenemos muchos magister de especialidad, tenemos doctorado en economía, doctorado en administración, y muchos programas full time, donde vienen gente de fuera a estudiar. Se han hecho estudios y la empleabilidad de nuestros participantes aumenta muchísimo. Como ustedes podrán ver en el gráfico de mi lado izquierdo, digamos, es que la gente accedió de un 29% a un 45% a cargos de gerencia y subgerencia. Y hay un incremento significativo, nos han regresado en términos de ingresos, entre un 20% a un 30%. La verdad que yo a través de los años he visto cómo cuando los alumnos ingresan a nuestros programas van generando redes al interior con su grupo de compañeros. Y cómo la gente, hay mucha gente que antes de terminar el programa ya se han cambiado de trabajo por las mismas redes que van generando al interior. Bueno, esto es como les contaba un poquito a la Semana Internacional. Y esto se lo estamos mostrando para contar un poco la historia, que la primera Semana Internacional por el 2013 se han ofrecido 144 cátedras, más de 2.190 horas presenciales, y hemos tenido más de 4.476 estudiantes en aula. Ahí ustedes pueden ver de dónde vienen nuestros docentes, como podrán ver, hay de muchas partes muy interesantes. Y algunos de los cursos que se han ofrecido, los cursos van variando año a año. Obviamente los cursos que se mantienen en el PIC por interés que este puede tener, se van repitiendo, pero para todas las semanas internacionales se ofrece una oferta nueva. Importante recalcar que la Semana Internacional es para los alumnos de MBA y para todos los alumnos de la escuela de posgrado. Entonces, es otra instancia súper atractiva donde puedo generar redes y aprender de la mirada de otras personas. Por ejemplo, yo ahora estuve en un curso de marketing relacional, había gente de contabilidad, de magisteria en finanzas, de tributación, de políticas públicas, había muchos extranjeros. Entonces, cuando el grupo es súper diverso, uno ve cómo podemos llegar al mismo resultado a través de diferentes caminos y eso hace mucho más interesante la conversación y la discusión en clase. También la Semana Internacional es un beneficio para nuestros graduados. Todos los años tenemos graduados que toman estos cursos, porque la verdad son cursos súper compactos, duran 16 horas. Entonces, para una persona que quiere indagar un poquito más en un tema o actualizarse, es una cápsula a la vena súper interesante. Algunos beneficios para nuestros alumnos regulares y egresados. La Semana Internacional, como ya les conté, los viajes internacionales, que también se abren nuestros graduados. Los cursos de inglés también están abiertos para nuestros graduados. Tenemos talleres de desarrollo y carrera y coaching de empleabilidad. Damos muchos talleres a través de la red de graduados. O sea, muchos talleres. Hoy día, por ejemplo, en la mañana, estuvo LUCAP, que es un outplacement, hablando de empleabilidad y generación de redes en tiempos de crisis. Estuvo muy bueno. Asistieron alumnos y graduados y otras personas, potenciales alumnos, porque todas las charlas que nosotros ofrecemos están abiertas a la comunidad. Sentimos que la Universidad de Chile tiene un rol hacia la comunidad y es por eso que todas nuestras instancias, la mayoría, se abren a la comunidad. Para quienes no conocen nuestra facultad y ya la pudieron ver un poco en nuestros videos, la infraestructura es muy linda. Tenemos canchas sintéticas, multicanchas, tenemos un gimnasio. Ahora en abril se empezaba a construir nuevas instalaciones. Tenemos un muro para escalar. O sea que hay instancias, muchas instancias de recreación. Como les decía, tenemos muchas charlas coyunturales muy interesantes. La verdad que hasta antes de la pandemia ofrecíamos entre una y dos charlas al mes. Ahora estamos dando entre cuatro y siete charlas al mes, más las que genera marketing. Les diría que estamos dando como diez o doce charlas al mes. Y es impresionante la gente cómo participa. Bueno, cuando la persona pasa a ser alumno, se le entrega una Tui, que es una tarjeta de identificación como alumno, y tienen cualquier cantidad de beneficios, como alumnos de la Universidad de Chile. Pueden acceder a bibliotecas de otras facultades, a otras facultades, a la piscina. La Universidad de Chile es una universidad que tiene mucha infraestructura y ofrece muchos servicios. Y ustedes como alumnos van a tener acceso a todos estos. En la facultad tenemos salas de estudio, tenemos una infraestructura preciosa. Tenemos muchas salas de estudio, que son salas pequeñas, entre seis y doce personas, donde la gente se reúne a estudiar. Tenemos lounge, ahí ven que hay un lounge, hay una foto, donde nuestros alumnos y graduados se reúnen. Exclusivo para nuestros egresados tenemos fiestas, tenemos muchas cosas sociales. Nuestros graduados tienen acceso a la base de datos de graduados, que es para generar redes. Tienen acceso a ofertas laborales en nuestra plataforma. Siempre estamos subiendo, subiendo muchas ofertas laborales, que nos llegan, digamos, y nosotros buscamos. Sentimos que es un aporte para ellos. Hacemos ferias laborales también, para aquellos que están en una búsqueda más intensa. Y hacemos coaching de empleabilidad y desarrollo de carrera, pero este ya es uno a uno. O sea, a la persona que lo pide se le hace un acompañamiento en su búsqueda de nuevas oportunidades laborales o si están cambiando, buscarse de rubro. Y tenemos la aprobación del círculo de honor, que esa es una escena que se hace con el castraguado. Esto es parte general, digamos, de los beneficios que tienen nuestros alumnos y nuestros graduados. Y pueden encontrar más detalles de esto en la página web de la escuela. Ahí pueden ver algunas fotos de las instalaciones. Como se darán cuenta, las aulas son a primer nivel, la biblioteca también, el lounge. Tenemos bastante espacio, bastante espacio de dispersión, muchos lugares para estudiar. Igualmente es un lugar muy, muy bonito. Como les contaba hace unos minutos atrás, tenemos una cancha de fútbol que se convirtió en sintética hace unos años atrás y en las noches se convierte en tres minicanchas para jugar baby fútbol y está abierta la comunidad. La facultad tiene mucha vida y eso es muy lindo, digamos. Cuando uno está estudiando, es bonito, digamos, interactuar y generar ruedas. Volvamos al programa. Después de haberle contado un poquito lo de la facultad. ¿Cuál es el propósito de nuestro programa? Desarrollar el conocimiento relevante en las disciplinas de los negocios. Vale decir, finanzas, estrategia, planificación, desarrollo de personas, operaciones, marketing. Fortalecer el pensamiento estratégico con una perspectiva integradora y balanceada entre análisis y toma de decisiones. También es importante volver a recalcar acá que nuestros programas son muy equilibrados entre lo teórico y lo práctico. Para que realmente sea efectivo lo práctico el día de mañana cuando yo esté aplicando, digamos, las herramientas que yo adquirí en el programa, necesito la base teórica. Si no tengo el core, digamos, si no tengo esos pilares, puede ser que en el minuto, digamos, de cuando tengo el incendio, no voy a saber cómo aplicar lo que aprendí prácticamente. Por eso es que es súper importante la parte teórica, el equilibrio entre lo teórico y lo práctico. Potenciar habilidades directivas, tanto en comunicación, negociación, liderazgo y trabajo en equipo. Y todo esto se desarrolla a través de talleres y una herramienta que les voy a mostrar más adelante. Y comprender el entorno empresarial con una visión global, incorpora la diversidad internacional, cultural, social, sustentabilidad y la ética. En este ámbito, la Universidad de Chile tiene un valor agregado desde sus orígenes, que somos la universidad más diversa de este país. En la Universidad de Chile hay mucha diversidad de pensamiento, tanto de ideología como de religión, de postura. Y lo bonito es que en el interior de la universidad se respetan todas las miradas y todas las opiniones. Y eso hace que la discusión al interior de nuestra universidad sea mucho más rica porque no está afectada. Yo escucho a todos, respeto a todos y veo si me abro y reconozco al otro para cambiar mi opinión, pero no me cierro a pensar que lo que yo pienso y en lo que yo creo es la ley. Y eso es lo que hace a la Universidad de Chile ser una universidad tan grande, que es un espacio para la discusión con un respeto infinito hacia cómo piensa y opina el otro. Eso es muy importante y feliz que se ha venido, digamos, erosionando un poco en nuestro país, pero felizmente al interior de la universidad está súper importante. Es sumamente importante para poder seguir creciendo. Y en el tema del MBA también, porque nos abre la mirada. Una persona, por ejemplo, yo que puedo haber estudiado ingeniería, yo no soy ingeniera comercial, pero puedo haber un ingeniero comercial o un ingeniero de cirugía industrial con un abogado, con un periodista, con un video veterinario, con un bioquímico, que se educó y tiene una mirada diferente de la vida, digamos, se complementa con mi mirada y la gracia de ella es que sale lo mejor. Entonces, el tema de la diversidad es muy importante y es muy valorable. ¿A quiénes buscamos? ¿A quiénes buscamos el MBA de la FEM de la Universidad de Chile? Buscamos líderes motivados por sobresalir en un mundo altamente competitivo. Muy interesados en el desarrollo de negocios y logros personales. De nuestros programas ha salido mucha gente que termina el programa y emprende. Jugados por obtener un alto rendimiento y desempeño. Comprometidos y dispuestos a aprender y compartir y trabajar en equipo. Eso es sumamente importante. Los alumnos, sobre todo la mayoría de nuestros programas y los que ustedes están buscando, que es el MBA, están orientados y diseñados para gente que estudia y trabaja. Y muchos de ustedes deben estar casados o deben estar en pareja y deben tener familia. Entonces, el trabajo en equipo en este programa es sumamente importante y valioso. Aparte de este tema de las redes y aprender del otro. Y buscamos profesionales orientados en los resultados con dinamismo e integridad. Y algo que es sumamente importante, que sale ahí, digamos, pero sería un resumen, gente realmente con pasión, con ganas. Porque nosotros podemos poner a los mejores profesores del país o de la región o del mundo, tener el mejor material académico, la mejor infraestructura. Pero si los alumnos no tienen esas ganas y esa pasión por aprender, créanme que ese súper profesor, esa súper materia y esa súper estructura no sirve de nada. Porque la clase, la mitad de la clase la hace el alumno, el participante, a través de sus inquietudes, de sus preguntas, de su participación. Para un profesor o una profesora es súper importante el feedback que le va a dar el participante. No les puedo explicar lo importante que es que son ustedes al final del día. Nuestros programas son de excelencia, estamos en ranking, acreditados, súper bien posicionados en el mercado, pero eso es gracias a los alumnos que están actualmente estudiando con nosotros y a nuestros graduados. Es el producto, digamos, es lo que emerge de este programa. Por eso para nosotros es sumamente importante que la gente realmente tenga interés y esto lo vean como un desafío, como un proyecto y sacan lo mejor de cada uno de ustedes. Eso es lo más importante en nuestros programas de MBA y en realidad en todos los programas. Aquí les cuento con un pequeño perfil de nuestros programas. El 58% de nuestros alumnos están entre los 36 y los 45 años de edad. Como podrán darse cuenta, tenemos puntas, más de 45, un 13%, y entre 25 y 25 años tenemos un 28%. Más o menos el 12% son extranjeros, y subiendo, digamos, que eso es muchísimo. En términos de carrera, un gran porcentaje se lo lleva, que es la mitad, los ingenieros civiles y los ingenieros comerciales. Tenemos mucha gente de administración, otras ingenierías. Y en otras carreras, como les contaba yo, encontramos comunicadores, periodistas, médicos. Por ejemplo, el ex ministro de Salud, Emilio Santaglice, cursó con nosotros en MBA for America hace muchos años atrás. Tenemos bioquímicos, veterinarios. Tenemos un sinfín de carreras que estudian y son los que nos dan esta diversidad que enriquece a los grupos de estudio. En términos de cargo, donde se concentran los cargos es los gerentes con un 23% y jefe de área con un 25%. Subgerentes, especialistas, analistas, ejecutivos y otros cargos, un 23%, porque desde hace unos años a la fecha, cada vez, digamos, el mercado ha ido generando más cargos. Esta es una de las herramientas que les quería contar hace un ratito atrás. Esta es la evaluación en 360 grados y coaching. Esta herramienta, hasta la fecha, no es obligatorio para nuestros alumnos de MBA, es opcional, pero la invitación es que todo aquel que la pueda tomar, la toma. Ya la evaluación 360, ¿a qué se refiere? Es que a través de una encuesta, digamos, yo le pido a la gente con la cual yo trabajo que me evalúen. ¿Por qué en 360 grados? Porque yo le pido a mi jefatura o jefatura, a mis padres, a mis colaboradores y a otros que me evalúen a través de la misma encuesta. ¿Para qué es esto? Para tener una fotografía, digamos, de cómo me relaciono yo con la gente con la cual interactúo a nivel profesional, ya sea mis padres, mis colaboradores o mi jefatura. Todos los seres humanos nos relacionamos, la mayoría, diferente dependiendo con quién yo tengo al frente. Por eso que es súper importante saber cómo me ve mi jefatura, mis padres, mis colaboradores y otros que vendrían a ser socios, otros stakeholders, proveedores, servicios que me prestan servicios en la empresa. Una vez que esta gente me ha evaluado, sale un reporte, ¿ya? De cómo me ven a mí en términos de liderazgo, ¿ya? Y a las personas que participan se les comparte un pool de coach, coach profesionales con mucha experiencia laboral, para que el participante elija un coach de acuerdo al perfil que le haga más sentido. Y este coach trabaja con el participante, el liderazgo que tiene esta persona. La idea es tratar de fortalecer y desarrollar todos los ámbitos del liderazgo, porque obviamente una persona que hace un MBA lo hace con mira a llegar a altos cargos, digamos, en su compañía o en otra, y en términos de liderazgo, y en términos, digamos, para poder acceder a cargos más altos y a jefatura, el liderazgo, digamos, es sumamente importante. Entonces, la invitación para los que vayan a ser parte de nuestros alumnos es tomar la evaluación de los 160 grados y estas sesiones de coaching. Importante decir que todo esto es súper confidencial. O sea, esta herramienta, las personas, ustedes no van a saber quién los evaluó, van a saber a quiénes inscribieron, pero no van a saber que Juanito tanto dijo tal cosa. Ellos tampoco, la gente que los evalúa, no van a tener el resultado final de esto porque es confidencial. Y las sesiones de coaching son entre el coach y ustedes. Entonces, la invitación, digamos, que si llegan a estar con nosotros, es que aprovechen esta herramienta. Aquí les presento a los directores. Como ya les contaba, tenemos varios programas de MBA en diferentes formatos o ciudades. El profesor Pedro Hidalgo es el director del MBA Front America. La profesora Soledad Chebarnes, la directora del San Luis de MBA. Juan Pablo Toro es el director académico del MBA de Concepción. Como les contaba, nos estamos volviendo a lanzar el MBA en Concepción. Estuvimos hace muchos años atrás. Lo dejamos de dictar allá, yo creo que hace unos ocho años más o menos, y estuvimos unos seis años en Concepción. José Olivares es el director del MBA de Antofagasta. Llevamos más de diez años en Antofagasta. Llevamos con una red de graduados allá súper potente. Entonces, la mayoría en la minería. Después tenemos a Eduardo Tomes, que es nuestro director del MBA Evening, programa que se dicta en forma de expertina. La profesora Leslie Valenzuela, que es la directora académica del MBA Weekend, que este es el MBA que yo les comentaba, que se ofrece los viernes de cinco y media a diez de la noche, y sábado todo el día, cada quince días. Y por último, les presento al profesor Mauricio Jara, que es el director del MBA de Panamá. Como les contaba, tenemos varios programas en Panamá, parte del MBA, y él es el director de la escuela de posgrado. En caso de que ustedes entren en el proceso de postulación, alguno de ellos los va a estar entrevistando al finalizar el proceso de postulación. Entonces, les presento lo primero que les quiero presentar para aquellas personas que están interesados, a grandes rasgos, digamos, es la malla del MBA for the America. Como les contaba, el MBA for the America se dicta desde 1997. Es un programa que nos dicta la Universidad de Chile y Tulane University, que es la universidad que está ubicada en New Orleans, en Estados Unidos. Todas aquellas cátedras que están en color azul son las cátedras dictadas por académicos de la Universidad de Chile en español. Las cátedras dictadas, que están en color verde, son las cátedras dictadas por los profesores de Tulane University en inglés. Es decir, que la persona que postula este programa necesita saber inglés, digamos, y comunicarse en inglés, porque las clases son en inglés y los alumnos tienen que hablar en inglés. En tiempos presenciales, las clases son cada tres semanas, jueves, viernes y sábado, todo el día. Es decir, de 8 de la mañana a 7 de la mañana. En la mañana tenemos la cátedra del profesor de Tulane University, y en la tarde tenemos la cátedra de los académicos de la Universidad de Chile. Si se dan cuenta, en el módulo octavo hay un avioncito que Leadership, Analytics y Managing People Internationally lo tienen que tomar en Tulane University. Esta es una instancia súper interesante en la cual los alumnos tienen clases en conjunto con participantes de los MBAs que Tulane University tiene en otras partes. Tulane es una universidad, no es top ten en Estados Unidos, les cuento inmediatamente eso, por dos razones. Una, porque es una universidad chiquitita, tiene como 35.000 alumnos, que para nosotros es muy grande, pero para Estados Unidos es muy chica, ¿ya? Las universidades más grandes tienen cinco veces más o mucho más. Entonces es una universidad chica, privada, y lo otro, que está ubicada en Iluisiana, que es el estado más pobre dentro de los estándares de Estados Unidos, en Estados Unidos. ¿Por qué les cuento esto? Sucede que los rankings internacionales miden cuál es el sueldo de los graduados tres años después de haber egresado del MBA, ¿ya? Y la mayoría de los alumnos que estudian en el MBA de Tulane University viven en el estado de Luisiana, ¿ya? Y como es el estado más pobre, entre comillas, el costo de vida ya es más bajo que en Nueva York, por ejemplo, o que en California, entonces los sueldos son más bajos. Entonces, en el ranking aparece que la gente, en vez de subir, estoy inventando, estos son números ficticios, de 100 a 160 mil dólares, lo que pasa en Nueva York, suben de 100 a 130 mil dólares, ¿ya? Y eso juega en contra para el ranking, porque estos rankings no miden el costo de vida. Es por eso que es súper importante, porque la gente que se ha interesado en este grado, de doble grado académico, va a decir, pero bueno, Tulane University no es top 10. Exacto, no es top 10 y nunca va a ser top 10 por estas dos variables que yo les cuento. Lo importante es que está dentro de las 100 mejores universidades de Estados Unidos, y en Estados Unidos hay muchísimas universidades y muchísimos programas de MBA. Y lo otro importante es recalcar que la persona, cuando termina este programa, obtiene el diploma de la Universidad de Chile, ¿ya? Que sale MBA de la Universidad de Chile, y por otro lado, obtiene el diploma del MBA de Tulane University. Y ese diploma de Tulane University es el mismo diploma que yo hubiese recibido si es que yo voy a cursar el programa a New Orleans a un costo cinco o seis veces más caro, con el costo alternativo de dejar mi trabajo acá y con la inversión que significa ir a vivir allá. Entonces, eso es muy importante. Este programa realmente es súper económico para lo que es el costo de acá en Chile versus el costo de Estados Unidos y como les contaba, el tema de dejar de trabajar. Es más, les cuento una adentro. Hemos tenido varios alumnos de Estados Unidos, norteamericanos, que se han venido específicamente a estudiar el MBA for the Americas a Chile, porque les salía muchísimo más barato que cursarlo en Tulane University en New Orleans. Y por la experiencia de venir a Chile, de emprender acá, de aprender español. Entonces, realmente es una tremenda oportunidad para aquellas personas que quieren tener un grado de otra universidad, de una muy buena universidad de Estados Unidos, y aquellas personas que están mirando en una carrera internacional. También es importante contarles que hemos tenido varios graduados que han postulado a cargos ya sean las Naciones Unidas, al Banco Internacional, o empresas multinacionales, y que me han contado, digamos, después que postulan y quedan esos cargos, me dicen, mira, en la terna estaba yo, dos personas más con MBA, con MBA muy bueno, pero quedé yo porque tenía, aparte del MBA de la Universidad de Chile, tenía el grado de MBA de Tulane University. Y eso, digamos, sí o sí era un valor agregado y una ventaja competitiva sobre los otros postulantes. Entonces, como verán aquí, aquí está la malla, esta malla es fija, digamos, no hay cursos optativos, como lo vamos a ver así en nuestros otros programas, pero es una malla que ve todos los ámbitos de un maquice en administración, se tocan absolutamente todos los temas. Entonces, paso a la malla de los otros programas. ¿Por qué esta malla no es igual a la de los otros programas? Porque hay ciertas cátedras que Tulane University nos exige que tienen que ser dictados por profesores de Tulane para que nuestros alumnos puedan optar al grado de MBA de Tulane University. Y aquí está la malla del MBA que es dictado solamente por la Universidad de Chile. Y como les contaba, tenemos el MBA de Antofagasta, el de Concepción, el MBA de Panamá, el de formato Weekend, el formato Evening y el formato Sunbrace. ¿Ya? Todos los MBA, incluyendo el MBA for America, tienen la misma cantidad de créditos y la misma cantidad de materia. Es decir, que si yo hago un MBA u otro, voy a obtener el mismo grado académico. ¿Ya? Entonces, al igual que en el MBA for America, voy un poquito para atrás, está el módulo de Skill & Chase Model, que es el módulo de nivelación. ¿Ya? Y aquí también lo pueden ver. Y más que nivelación, este módulo, que son aquellas cátedras que están en gris, son las cátedras que tienen que usar aquellas personas que no estudiaron ingeniería comercial, ingeniería industrial o contabilidad en algunos casos. Todas aquellas personas que han visto en su pregrado métodos estadísticos, contabilidad, microeconomía, perspectiva gerencial, gerencia de marketing y gerencia de finanzas, no ven esa parte, no es obligación. Si yo cursé ingeniería comercial y tengo todos esos cursos, en mi pregrado la universidad les convalida la nota de pregrado, se las convalida en el posgrado, se las reconoce. Si yo no he cursado esa cátedra o, por ejemplo, yo estudié veterinario, estoy inventando, pero hice un diploma en contabilidad y sé contabilidad, no les sirve. Tiene que ser un curso cursado en un pregrado. El diploma no nos sirve. Pero puede haber un contador que haya cursado todas esas cátedras, pero no gerencia en marketing, tendría que tomar solamente gerencia en marketing y para las personas que estén en ese caso, después se podría ver, se ve caso a caso. Es importante recalcar que estas cátedras de nivelación y formación básica pueden ser tomadas por gente que la vio en su pregrado. Tenemos muchos participantes que dicen, mira, en realidad yo quiero partir desde el principio porque quiero, digamos, quiero actualizar muchos datos. Por ejemplo, la persona se dedicó al marketing y se alejó de lo que es métodos estadísticos que me va a servir muchísimo para finanzas después, contabilidad, microeconomía, entonces hay gente que parte el programa desde el principio. ¿Ya? Y después vemos como ustedes se dan cuenta en la formación básica, aparte de los cursos de nivelación, tenemos mercado y empresa, gerencia de personas, información financiera para la toma de decisiones, gerencia estratégica. Después, en la formación avanzada tenemos dirección estratégica, dirección de finanzas, dirección de operaciones, de marketing y de personas. Y profundización y amplitud. ¿Por qué esto es dónde? Porque tenemos, ahí van a haber muchos cursos que nosotros les vamos a dar elegir, se les va a presentar un pool de cursos para que ustedes elijan un poco a lo gringo, digamos, ir armando su MBA. Y también, junto con esto, nosotros en los programas de MBA ofrecemos las menciones, por ejemplo, ofrecemos la mención en finanzas, en marketing o en recursos humanos. Puedo seguir solamente una mención, no puedo seguir más de una mención. Entonces, si yo quiero seguir la mención en marketing, ya, tengo que tomar los tres cursos de profundización en el área de marketing. En mi caso personal, yo no quise seguir una mención, ya, y entonces yo elegí los cursos que más me hacían a mi sentido para mi desarrollo de carrera y yo obtuve el grado de MBA de la Universidad de Chile. Si yo hubiese querido seguir la mención en marketing, hubiese elegido los tres cursos de profundización en el área de marketing y mi grado académico hubiese dicho MBA, Magisterio en Administración, mención en marketing. Eso, digamos, súper personal, va a depender si yo quiero profundizar en un tema, ¿ya? O quiero tener una mirada más amplia, ¿ya? Ahora, como les contábamos, hay varios talleres en los cuales el propósito, digamos, el MBA es que ustedes desarrollen habilidades blandas y lo que es muy importante, tenemos el taller de tesis que es el ASCO, ¿ya? Para optar al grado, a un grado académico, la Universidad de Chile exige una tesis, ¿ya? Nosotros, a nuestros alumnos, les oficemos tres modalidades. Uno, es la tesis tradicional que casi todos ustedes la deben haber tenido en el grado, que es una tesis académica, que se hace una tesis de investigación con un profesor, con un académico, ¿ya? El problema de esa modalidad es que sabemos cuándo parte, pero no sabemos cuándo termina, porque va a depender del tiempo y la disposición del participante y por otro lado del académico. Una segunda modalidad que tenemos es generar un caso de estudio. Para eso, los participantes tienen que tener acceso a la información de la empresa. Por ejemplo, nosotros tuvimos la alumna a Marta Jackson, ella es gerente general de caja vecina del Banco Estado y como muchos de ustedes me imagino saben, digamos, caja vecina y la cuenta vista, digamos, realmente ha sido increíble el impacto social que ha tenido en, digamos, en todo el territorio nacional, ha sido impresionante, porque gente que no podía optar, digamos, a instrumentos financieros, ahora sí pueden y tienen su tarjeta, digamos, para poder sacar, digamos, de los cajeros automáticos y guardar la plata en esta cuenta. Entonces, ella generó un caso de estudios a través de la información de caja vecina y fue un caso de estudio muy importante. Hay algunos casos de estudios que se presentan en Harvard Business Review y se vuelven, digamos, internacionales. Y la tercera modalidad para optar al grado académico que es la más apetecida, digamos, por los participantes de nuestros programas de MBA es un business plan, un plan de negocio. Esto se hace desde dos personas y se genera un plan de negocio desde el origen hasta el final, o sea, desde la generación de ideas hasta que se presenta. Lo interesante del business plan es que convergen en este todos los conocimientos que yo tuve en el transcurso del programa, ¿ya? Entonces, empíricamente yo me doy, puedo comprobar, digamos, que realmente aprendí. Y este business plan le sirve mucho a la gente que tiene planificado en el mediano, en el corto o en el largo plazo emprender, tener su plan de negocio y les queda el modelo, digamos, para emprender el día de mañana. Ahora, la defensa de TESI es defendiendo este plan de negocio frente al comité académico. Entonces, es súper importante tener claridad que tenemos tres métodos para optar a nuestro grado académico. Estos están acotados, sobre todo, en la generación de un caso de estudio y del business plan, están acotados a tres meses. Yo sé cuánto parto y yo sé cuánto termino para defenderlo. Siempre, digamos, por una u otra razón hay gente que se atrasa un poco, pero es muy raro que la gente se demore más de cuatro o cinco meses. Es muy raro. Y por eso nosotros en las acreditaciones nacionales que tenemos estamos súper bien acreditados porque el nivel, el porcentaje de titulación de nuestros alumnos de la escuela de posgrado es muy alta. Es muy alta porque les entregamos metodologías y formas para que realmente sea ordenado y puedan terminar el proceso y no dejen tirado el programa, que es una pena cuando la gente invierte sobre todo tiempo, más que recursos, invierten mucho tiempo y no sacan el grado académico porque dejaron la tesis académica que les quedó en el camino. Para que ustedes vean, si ustedes se dan cuenta en la malla están los cores. Esto es la obligación hay que tomar estos cursos y aquí estos son los cursos de profundización y amplitud ¿ya? Donde ustedes van a tener van a tener para elegir. Estos son algunos de los cursos que se ofrecen. Por ejemplo, cuando les toquen les van a ofrecer seis temas y ustedes van a elegir uno o dos si es que pueden tomar dos, si es que no tienen toque horario y vemos marketing digital, estrategia internacional, e-commerce, gestión de riesgo de crédito, negociación, inteligencia de clientes y relacionamiento, tendencias y retos globales y dentro de los cursos de profundización también tenemos English for International Business, competencia de leader coach, gerencia de atención de clientes y estos todos los años, como les decía, se van renovando, se mantienen algunos y se va poniendo lo último en las últimas tendencias que han aparecido en el marketing. Aquí tenemos más, Camichote Marketing, tendencias y retos globales, evaluación de proyectos, que es muy atractivo. Y aquí ya un poquito más a la cosa más práctica, acá tenemos los inicios de clase. El Sunrise es el programa, como yo les contaba, que se dicta en el sector de Centro Parque. Hasta antes de la pandemia lo estábamos dictando en Centro Parque, pensamos que nos vamos a ir a un hotel en Alonso de Córdoba con los militares, pero todavía no podemos confirmar eso, digamos, pero la idea es seguir en este sector porque este programa está orientado para la gente que vive en ese sector o que trabaja en ese sector. Si se dan cuenta en las clases son los martes y jueves a las 7 de la mañana hasta las 10 y cuarto, lo que me permite llegar, si es que trabajo al frente, llegar a las 10 y media de la mañana y los sábados de 9 a 12 y cuarto. El programa Sunrise, el nivel de satisfacción de nuestros alumnos es sumamente alto, es sacrificado levantarse temprano, la gente al principio está con muchos sueños, pero al cabo de un par de semanas la gente se acostumbra y realmente el nivel de satisfacción es muy alto porque, uno, van a clases súper despejados y dos, después del trabajo que es cuando estamos más cansados podemos volver a nuestro hogar digamos a compartir con nuestra gente o hacer reporte o tener vía social o sea, tener vida. Entonces, ese programa tiene el nivel, insisto, el nivel de satisfacción de los alumnos es muy, muy alto. Si se recuerdan en su ratito atrás le estaba hablando del tema de la nivelación. Bueno, la nivelación nosotros le llamamos a la gente que entra antes a cursar esas cátedras que son el inicio de clases para profesionales de otras áreas o aquellos ingenieros comerciales o civiles industriales que quieran partir desde el principio. Este programa parte el 20 de octubre del 2020 y para los ingenieros comerciales y civiles industriales que se juntan a este grupo lo que lo hace mucho más rico en términos de mirada parte en junio del próximo año. Después en Antofagasta las clases allá son cada 15 días los viernes de 9 a 6 y media de la tarde y los sábados de 8 y media a 6 de la tarde. ¿Por qué este horario? Porque allá la mayoría de la gente trabaja en minería y trabaja por turnos. ¿Ya? También tenemos gente que viaja de otras ciudades de Antofagasta y en Antofagasta el viernes en la mañana ven la catedral en la tarde ven la catedral y el sábado en la mañana ven la catedral y el sábado en la tarde ven la catedral ¿Por qué se hace así? Para que obviamente 8 horas de clase de un mismo tema no es muy eficiente ni efectivo entonces vamos combinando. El inicio de clase es para personas que tienen que partir desde el principio partimos ahora el 24 de julio vamos a partir online y estamos preparados digamos para partir presencial cuando se abran ya se han visto establecimientos donde se está buscando digamos el distanciamiento nosotros históricamente como nos contaba llevamos más de 10 años en Antofagasta hemos trabajado con el Enjoy y con el Terroado digamos que sus instalaciones son muy buenas y el programa para ingenieros comerciales y civiles industriales parte el 23 de octubre y al igual que el Sunrise los ingenieros comerciales y civiles industriales se unen a este grupo que parte ahora el 24 de julio el weekend que son nuevamente clases cada 15 días pero aquí en Santiago partimos a las 5 y media de la tarde pensando en que hay muchas empresas que lideran a la gente los días viernes a las 2 o a las 4 de la tarde entonces partimos de 5 y media a 9 y media de la noche y el sábado todo el día aquí en el programa weekend se da servicio de almuerzo los días sábados importante destacar que en todos los programas se da servicio de coffee break eso es súper importante y acá partimos las clases este grupo de profesionales la gente que requiere o que quiere los cursos de nivelación parten en julio del 2021 es decir nosotros la actual promoción ya partió con los profesionales ya estamos en clases online ¿ya? y los ingenieros comerciales y civiles industriales ya tenemos mucha gente que se ha matriculado y seguimos reclutando porque los ingenieros comerciales y civiles industriales se suman a los profesionales el 27 de noviembre de este año después tenemos el programa evening que como les decía son clases tres veces por semana de seis y media de la tarde a diez para las diez ¿ya? esto es para la gente que se organiza muy bien y que quiere hacer el programa en un año es súper intenso es súper remandante pero se puede pero ese año es intenso porque los sábados más encima está abierto para ayudantías y o tomas de exámenes ¿ya? para los profesionales nuevamente aquellas personas que no han cursado métodos estadísticos contabilidad finanzas y las otras cátedras que les mencioné partimos el 7 de septiembre y los ingenieros comerciales y civiles y industriales se unirían a este grupo en abril del próximo año ¿ya? después el MBA y Fotoaméricas el programa que les comenté que otorga doble grado académico y que la gente requiere del conocimiento del inglés porque la mitad de las cátedras son en inglés las clases son cada tres semanas jueves bien legislado de 8 de la mañana a 7 de la tarde y ahí a nuestros alumnos les damos servicio de almuerzo en la misma facultad y el programa para profesionales o aquellas personas que quieran cursar toda la malla parte el 5 de noviembre del 2020 esperamos estar con clases presenciales con distanciamiento obviamente si no es así partiremos online y los ingenieros comerciales y civiles industriales se sumarán este grupo el 4 de marzo del 2021 y por último como les contaba volvimos a Concepción porque Concepción lo pidió nos ha ido sumamente bien estamos muy contentos con la concepción que hemos tenido en Concepción porque se está promocionando ya hace unos dos o tres meses si no me equivoco ya tenemos alumnos matriculados en este caso el formato de clases son cada 15 días los viernes de 5 y media a 9 y media de la noche y los sábados de 8 y media a 6 de la tarde el programa parte el 6 de noviembre de este año para profesionales o para quienes quieran partir desde el principio y los ingenieros comerciales y civiles industriales se unirían el 2021 entonces ahí tienen todas las fechas de inicio las modalidades de clase que eso es súper importante digamos como les contaba al principio y se les va el pero todos los alumnos de nuestros programas tienen digamos el mismo contenido académico la misma cantidad de crédito esto es súper importante recalcarlo porque las acreditadoras y los juanquins los exigen y porque una persona de autofagasta va a recibir la misma calidad académica que el alumno del evening del sunday del entiende de concepción y de panamá panamá acá no lo ponemos porque se dan charlas exclusivas digamos para la gente de panamá la duración de clases ahí tenemos si se dan cuenta la duración son entre 11 meses que son los más cortitos que es evening ya y el MBA de Fuerteamérica es para ingenieros comerciales y profesionales y 20 meses lo máximo siendo esto que en términos de horas de clase son exactamente lo mismo pero hay programas que se extienden más en el tiempo porque son más diferidas las clases digamos no tienen el evening tienen tres veces a la semana durante un año o sea se saca súper súper rápido súper rápido importante destacar que en febrero nosotros no no damos clases entonces el alumno sabe que en febrero tiene descanso absoluto nosotros respetamos muchísimo muchísimo los los feriados digamos entonces es muy raro que se vaya a poner clases por ejemplo si es que hay clases un día viernes que tengan clases el día sábado tratamos muchísimo los feriados y muy muy importante destacar que nosotros es casi imposible que suspendamos una clase para el estallido social de octubre pasado como la mayoría de saben nosotros estamos dos cuadras de clase Italia inmediatamente empezamos movimos nuestros programas a otros sectores de la ciudad y se dieron las clases también online para aquellas personas que no podían llegar por ejemplo en los de Montazapierre en el Subprevidencia y en diferentes y en diferentes en diferentes hoteles y organizaciones porque nuestro compromiso es con los alumnos es sumamente importante digamos y nosotros no suspendemos clases porque como tenemos como 23 programas y como les contaba damos la misma calidad académica en todos nuestros programas no es que se mueva la clase de Living sino que probablemente ese profesor que hace clase de Living la próxima semana tiene que ir a Antofagasta o a Panamá o a dar clase en el Magistro de Marketing entonces hacemos todo lo humanamente posible para no mover fechas una para porque tenemos que mover todas las fechas de nuestros programas pero principalmente por un aspecto a nuestros alumnos porque sabemos que nuestros alumnos el 90% de los alumnos trabajan y estudian entonces la gente tiene su agenda o sea si ustedes les piden a las ejecutivas de admicciones el calendario de nuestros programas los calendarios están listos desde el año pasado probablemente desde septiembre del año pasado ya estaban listos los calendarios entonces es súper importante recalcarlo sobre todo en estos tiempos de buca de incertidumbre digamos de quien no se sabe hasta cuándo vamos a estar online cuándo vamos a volver a reencontrarnos es importante saber que a pesar de todo la escuela cuenta con un equipo sumamente profesional el cual va a estar ahí y les va a responder digamos si nosotros nos comprometemos en dar esta clase en cierta fecha a menos que sea por algo ya de fuerza mayor vamos a cumplir y como sale ahí abajo para tesis se debe considerar dos meses más aproximadamente y sujeto al desarrollo digamos de cada alumno pero generalmente se dan los tiempos ahí están los valores de los programas tenemos muchísimos descuentos ya sea por convenio hay graduados hay graduados hay graduados de posgrado graduados de los diplomas graduados de la facultad graduados de la Universidad de Chile por género también tenemos por profesión tenemos un millón de descuentos y también muchos descuentos por pronta matrícula así que sobre todo para los programas que faltan unos meses que se den inicio yo les sugiero que están interesados que pregunten si se dan cuenta el MBA de la Universidad vale 38 solamente 38 mil dólares para los ingenieros comerciales y civiles para los profesionales 42 mil y ahí pueden ver un valor para graduados del MBA de Chile que es más barato ¿qué significa eso? yo como graduada del MBA de la Universidad de Chile puedo cursar ese programa cursando solamente las cátedras de Tulane University porque ya hice las cátedras de la Universidad de Chile Tulane me va a reconocer ya los cursos que cursé en la Universidad de Chile optando al grado de Tulane University me va a durar exactamente lo que sale ahí 11 meses o 15 meses si es que soy profesional me va a durar exactamente lo mismo pero se los muestro aquí la carga va a ser mucho menor va a ser solamente las cátedras en verde porque ya yo ya cursé las cátedras en azul que son las que dicta la Universidad de Chile necesitan los valores y la postulación tienen que entregar una serie de antecedentes que las identidades se los pueden decir o en la página web están todos los antecedentes que están identidad certificados de notas currículum ranking de notas mayas si es que es necesario cartas de recomendación nosotros tenemos todo online por ejemplo las cartas de recomendación ustedes anotan a quienes quieren que a quienes les quieren pedir las cartas de recomendación y esa carta le va a llegar a la persona presenta la escuela se presenta les cuentan en qué están ustedes y le piden que respondan una carta de recomendación realmente estamos estábamos desde hace mucho tiempo ya con esto online súper bien preparado entonces la gente no se tiene que mover tenemos un call center y las ejecutivas de admisiones realmente apoyan muchísimo en el proceso de admisiones si es que ustedes tienen cualquier problema mandamos gente a buscar los títulos porque se puede los títulos en físico los títulos de pregrado entonces una vez que ustedes han entregado los antecedentes estudian tienen que dar una prueba de conocimientos generales y lógicas no hay que estudiar absolutamente nada nada y esta prueba también es online que es una gran comodidad hay una entrevista personal que es con el director o la directora del programa o con alguna otra persona de la escuela u otro académico si los directores no puedan y esta entrevista personal no es para ver si ustedes cumplen con los requisitos y si tienen las capacidades para cursar el programa de envía y porque si se dan cuenta ya ya ese filtro ya se pasó esto es para indagar un poquito digamos qué es lo que busca perdón qué es lo que busca el postulante con cursar el envía porque nosotros queremos realmente que la persona que está postulando realmente sea una decisión que le vaya a servir a su desarrollo de carrera muchas veces en esta entrevista se ha podido descubrir que esa persona realmente lo que requiere para su desarrollo de carrera y para lo que quiere es un magister de una especialidad en otra área contra la gestión marketing recursos humanos entonces lo que nosotros queremos hay gente que una vez que ingrese el envío realmente ingrese y diga esto es lo que yo necesito con esto voy a dar el gran salto cualitativo y cuantitativo en mi carrera profesional esa persona realmente va a estar con tuti en clase con toda la pasión y con toda la entrega que es lo que necesitamos para que nuestros académicos y académicas y ustedes brillen digamos porque este es un trabajo en conjunto no solamente los profesores y por último después de esta entrevista que ustedes tienen esto lo ve el consejo académico analiza toda la información que se les entrega y se les avisa digamos si es que quedaron acertados a través de una carta académica y una carta y una carta financiera en la carta académica se les dice que quedaron aceptados se dan los datos de cuanto parte el programa la coordinadora académica y una serie de cosas de logística digamos y la carta financiera el programa los descuentos la forma de pago y las fechas de pago en la entrevista personal si es que hubiese alguna duda ya de que probablemente este no es el programa para esa persona o la persona no está en el programa ahí el entrevistador se lo va a decir y le va le va a comentar de que próximamente lo va lo o la van a contactar para una segunda entrevista para nosotros es súper importante de que las decisiones se tomen en conjunto porque a mí me puede de acuerdo a mi mirada yo puedo pensar que una persona está o no está apta para entrar al programa que probablemente tiene que pasar por un diploma o por otra cosa pero otra evaluación dice que sí después del consejo académico decir que la persona sí tiene las herramientas digamos y la base para entrar al entrevista los requisitos como le contaba hace un ratito necesitamos el grado licenciado titulo profesional equivalente otorgado en Chile o en el extranjero años de experiencia relevante si es que la persona no tiene muchos años de experiencia en laboral relevante se consideran otras actividades no sé como el trabajo comunitario proyectos emprendimientos hay mucha gente que estudia y trabaja simultáneamente entonces no tuvo no tiene una experiencia en laboral relevante pero sí mientras hizo el pregrado trabajó muchas cosas puede ser haber sido una persona que fue ayudante de cátedras en la universidad ayudante de investigación entonces esto cada persona es un mundo entonces nosotros hacemos un análisis de cada postulante obviamente el tema del grado licenciado o título profesional equivalente es un requisito sine qua non ya y por último los conocimientos de lectura en inglés para el caso de los formatos Sunrise y en el 2 a base en inglés y para el caso del global que requiere mayor nivel aquí está el grado académico ahí tenemos algunas fotos aquí tenemos un par de testimoniales que después esta presentación se las vamos a compartir para que ustedes las vean y nuestros contactos entonces no sé si hay preguntas la verdad que no me metí en el chat hay preguntas si quiere yo te las voy leyendo mira Mauricio Poblete nos pregunta si es que nosotros vamos a buscar talento a las empresas te voy a hacer otra te voy a leer otra al tiro y Pelito Val nos pregunta ¿cuál es el porcentaje de aprobación del MBA y vino? ya perfecto mira la primera pregunta muchas gracias por las preguntas la primera pregunta si nosotros vamos a las empresas porque obviamente queremos tener a los mejores ¿cómo vamos a las empresas? vamos a las empresas a ofrecer nuestros programas a las empresas las cuales nosotros queremos tener en nuestros programas de MBA y vamos a ofrecer valores y descuentos súper atractivos porque hay gente que para nosotros es sumamente relevante por ejemplo que no es el mismo programa en el magíster de tributación un programa sumamente exitoso cuando partimos teníamos puros ingenieros comerciales y civiles industriales pero lo que quería el director de ese programa era tener abogados tributaristas y gente del servicio impuesto interno entonces salimos a buscar a esa gente porque es súper importante en ese programa así como tenemos contadores ingenieros comerciales y civiles industriales tener abogados y tener gente que trabaje en el ámbito de servicios impuestos internos entonces nosotros si buscamos buscamos postulantes en las empresas y en términos del porcentaje de aprobación mira la verdad que el porcentaje de gente que le va mal en nuestros programas por capacidad académica la verdad es mínimo porque si se habrán dado cuenta hay una selección muy alta hay mucha gente que llega hasta la consulta nomás porque nos damos cuenta digamos de que no cumplen con los requisitos el programa los programas son difíciles la gente tiene que ponerle de su parte pero esto del tema del trabajo en equipo de tener un equipo con lo cual hacemos los trabajos es un apoyo súper grande y te diría que de un 98 99% la gente que al final ya vota el programa es gente que no es por un tema de capacidad sino que ya son o por problemas personales muy grandes o problemas de enfermedad pero el grado de titulación que nosotros tenemos es muy muy alto dos preguntas más que nos consultan por el tema de los programas online que si como quieren saber más información de nuestros programas online yo creo que ahí nos quedó tan claro que estamos haciendo clases online y lo otro que Mauricio nos corrige que su pregunta era que si es de la empresa van a buscar alumnos del MBA a punto de titularse ah sí ya gracias Mauricio perdona sí sí hay empresas que buscan buscan a ver es súper importante destacar que esa práctica se da mucho en los programas full time ya porque las empresas generalmente están buscando gente sin experiencia laboral para ir formándola ya eso es importante y eso para los programas full time generalmente las empresas van a buscar a los mejores promedios ya eso se da nuestros programas de MBA como te has dado cuenta son executives ya es gente que trabaja y estudia entonces las empresas saben que la mayoría de nuestros alumnos si no todos están trabajando y estudiando al mismo tiempo pero como yo les contaba nosotros tenemos a través de la web de graduado una plataforma donde publicamos oportunidades laborales súper buenas sumamente buenas y es las empresas nos piden que publiquemos para los programas de repente son para para gente que ha salido solamente el pregrado y el aspecto del postgrado nos piden a nosotros publicar esas ofertas laborales a nuestros graduados y alumnos de postgrado porque saben el perfil y la calidad y la exigencia que tienen nuestros alumnos ya y en otras instancias específicamente yo creo yo como les contaba Sebastián yo veo la red de graduado de desarrollo de carrera entonces yo veo mucho ese ámbito a mí me contactan específicamente y me piden gente con un perfil súper específico y ahí los empezamos a buscar para entregar la externa a las empresas pero si eso pasa la otra pregunta gracias por la pregunta online quizás no fui muy clara actualmente estamos nunca hemos parado de dar clases online por la coyuntura digamos tuvimos este tema de la pandemia tenemos el distanciamiento social estamos totalmente equipados y preparados para dar clases online pero nuestro propósito es volver digamos a clases presenciales porque hay un gran valor agregado en estos programas donde las gente son profesionales con experiencia laboral y el tema de la generación de web es sumamente importante esperamos volver pronto al tema presencial y se está planificando tener un blended un mix entre presencial y online es decir que si yo vivo en Antofagasta y estoy tomando el programa weekend o estoy viajando y no pude volver a Santiago para tomar la clase presencial tener la opción de tomarla online o sea la verdad que más que una nueva normalidad vamos a una nueva realidad y a mi juicio y al juicio de mucha gente digamos es que vamos a volver no vamos a volver a estar encerrados como ahora pero tampoco vamos a volver a lo que íbamos antes en nuestro caso el 16 de marzo vamos a un mix que es mucho mejor digamos tener si yo no llego no alcanzo la clase pucha que rico lo veo en mi asistina o en mi casa espero haberme escondido la pregunta ¿Qué va? Sí mira tenemos una más tenemos una más en mi pregunta Eric Pinedo nos pregunta yo soy titulado en Chile pero trabajo en Perú ¿también necesito nivelación? Eric gracias por tu pregunta si que tú estudiaste negocios digamos o ingeniería o contabilidad da lo mismo el nombre tendríamos que ver tu malla ¿ya? tenemos mucha gente de Perú que ha estudiado con nosotros y no entra en el primer módulo que es el módulo de nivelación así que no tendrías pero ya ese es un caso específico tuyo tenemos que realizar tu malla si tú cursaste métodos estadísticas perspectiva genencial marketing finanza contabilidad ningún problema parte digamos desde desde el programa donde se integran los ingenieros comerciales y civiles y industriales Ale tenemos la última pregunta ¿ya? por el tema de las convalidaciones ¿ya? si tienen otro magister también si existe la posibilidad de convalidar sí sí yo yo hablé de los diplomas y los diplomas dijeron que no sí podría ser pero tenemos que ver qué magister qué universidad lo dictó la cantidad de horas el contenido o sea el contenido académico y quién lo dictó ¿por qué es esto? por el tema de la acreditación de la WCST para poder para poder mantenernos dentro de las acreditadas por estas acreditadoras y tener los estándares de las mejores universidades del mundo lo que te convalidamos tiene que ser validado por las acreditadoras entonces teniendo el magister la universidad en caso de un magister se podría convalidar y la cantidad de horas obviamente porque si fue un taller de seis horas ninguna posibilidad pero si fue un magister lo más probable es que hayas tenido al menos un acreditador pero si eso se puede gracias por tu pregunta porque ya hablé siempre preguntan por los diplomas los diplomas no los podemos convalidar gracias al parecer no queda más preguntas invitamos a los futuros postulantes que aprovechen de hacer que se vayan con ninguna duda gracias tanto administrativa o o el programa o de lo que tengan que no aprovechen de preguntar ah eric que dice que es ingeniero civil mecánico de la UTA yo creo eric que quizás te falte marketing me da la impresión puede ser que marketing te falte y en ese caso es la única que nos está escuchando la única cátedra que tendría que cursar de la nivelación es el pero tengo una emprendida ah a ver Felipe sí sí es válido como experiencia obviamente va a ser súper a ver él nos pregunta si es que él es no es ingresado contabilidad y auditoría pero tengo un emprendimiento hace tres años ¿es válido como experiencia Felipe? sí pero obviamente tienes que pasar por el proceso y ahí va a ser súper importante la entrevista la entrevista personal la entrevista personal porque ahí digamos una persona que no tiene experiencia laboral pero tú tienes un emprendimiento o sea probablemente tu grado de obsesión ha sido mucho más alto y exigente que una persona que lleva cinco o seis años trabajando entonces sí vale como experiencia así que te invito digamos si te interesa a entrar en el proceso así que oye un gusto ya llevamos súper largo una hora y media muchas gracias por la atención de todos ustedes muchas gracias Seba muchas gracias Nico Juanito equipo que tengan un súper fin de semana quédense en casa estoy totalmente de acuerdo cuídense mucho espero que sus familias estén bien y juntos vamos a salir de todo esto y esperamos junto con el equipo verlos postulando y próximamente verlos en la escuela de posgrado que estén muy bien muchas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.